De aquel Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 8 Versos del 27 al 33 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesárea y de Filipo Por el camino, preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos, Juan el Bautista Otros, Elías Y otros, uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo Tú eres el Mesías Y les combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto y empezó a instruirlos El Hijo del Hombre Tiene que padecer mucho Ser reprobado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado Y resucitar a los tres días Se lo explicaba con toda claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte Y se puso a increparlo Pero él Se volvió Y Mirando a los discípulos Increpó a Pedro Ponte detrás de mí Satanás Tú piensas como los hombres No como Dios Palabra De Dios Gloria a ti Señor Jesús Oh Deja que el Señor Te vuelva En su espíritu Te amo Te amo Te amo Co finans En su espíritu Te amo Te amo Y Y